Necesitado, me encuentro, Señor, ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Señor, muestre el camino que debo seguir, Señor, por mi pie, yo quiero un día a la vez, un día a la vez. Mi Cristo, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó mi Cristo, mañana quizás no vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Música 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 Música